Saludamos ahora, sí, en nuestros estudios en Washington a Otto Reis. ¿Nos escucha, señor Reis? Muy buenas noches, bienvenido. Sí, muchas gracias, sí los escucho. Muy bien, muchas gracias, bienvenido al informativo de NTN24. Hablábamos hace unos segundos del factor de los militares, de las Fuerzas Armadas Venezolanas, en el día de ayer. Y quiero conocer su opinión, su análisis sobre el papel que jugaron las fuerzas militares, más allá de lo que ha publicado el diario ABC el día de hoy, que señala esa posible intención de un sector del chavismo de volcarse militarmente a las calles, invocando ese batallón Chávez, para confrontar el triunfo de la oposición. Esa es una versión que ha entregado el diario ABC el día de hoy. Pero yo le quiero preguntar a usted, más allá de eso, ¿cuál fue el papel de las fuerzas militares el día de ayer? Bueno, francamente, yo no sé. Yo no estoy en Venezuela, no soy parte del gobierno tampoco en este momento de Estados Unidos, pero tengo entendido. O sea, he oído los mismos informes que ustedes, el mismo informe que salió en el diario ABC. Es más, lo escuché anoche de personas que decían estar en posiciones de conocer la situación, y aparentemente lo estaban, porque yo hasta las 11, tan temprano como las 11 de la mañana, perdón, de la noche, de la noche, del domingo, se escuchaba de que había una gran discusión, una pelea casi, entre Diosdado Cabello por un lado y militares por el otro. Diosdado Cabello quería que los militares salieran a la calle a matar a los venezolanos que habían votado por un cambio. Y aparentemente los militares, a pesar de ser en su gran mayoría nombrados, haber sido nombrados por Chávez y por Maduro, decidieron no matar a sus propios ciudadanos. Señor Reich, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Al inicio del programa, el prestigioso periodista venezolano Leopoldo Castillo hace una advertencia, o más que una advertencia, un análisis de lo que puede venir en Venezuela al país, y decía que no hay cómo esperar cuatro años, no hay cómo esperar al 2019 a una elección presidencial, que hay que hacer algo ya para cambiar el sistema, para cambiar el modelo. ¿Usted coincide con eso bajo, decía él, las cuestiones de la Constitución, el poder que tendría esta Asamblea, pero que hay que hacerlo ya, no esperar a una elección presidencial? Mire, Venezuela no tiene cuatro años, no creo que tiene ni cuatro meses, en términos de reservas financieras. Hoy el precio del petróleo bajó a un nivel de 37 dólares, el barril. El barril venezolano está por debajo de ese precio. Ese es un precio, el menor precio en los últimos siete años. Yo tengo amigos en el sector petrolero en Estados Unidos que dicen que el petróleo puede, puede, no estoy haciendo un pronóstico, bajar a los 20 dólares el barril. Entonces, ya que el chavismo ha destruido a la economía venezolana, no solo el sector petrolero que está produciendo mucho menos, 40% menos de lo que estaba produciendo cuando entró Hugo Chávez, pero todo el otro sector no petrolero de Venezuela ya casi no existe, hasta la agricultura, y por eso es que hay escaseces. Entonces, ¿cómo se va a comer el pueblo venezolano? ¿De qué? ¿Cuál es el ingreso? Nadie le va a prestar dinero, nadie le va a hacer más préstamos, nadie le va a regalar nada. Y me imagino yo que el pueblo va a pedir un cambio muy rápido, muy radical. Señor Otto Reich, Estados Unidos ha dicho el día de hoy que el resultado electoral de Venezuela demuestra, abro comillas, un abrumador deseo de cambio. Y el secretario de Estado, John Kerry, ha agregado que la victoria de la oposición en las parlamentarias significa la necesidad de un diálogo político que incluya a todas las partes. ¿Es este el momento para dialogar, para el oficialismo ceder y dialogar con la oposición? Bueno, ese momento ya creo que hace 15 años que debía haber tomado lugar en Venezuela ese diálogo. El gobierno, francamente, de Chávez y de Maduro ha sido sumamente arrogante, prepotente, no ha querido dialogar con la oposición. Es más, yo creo que una de las razones por las cuales todavía no se pronuncian oficialmente sobre el resultado de las elecciones, que obviamente las perdieron abrumadoramente, es porque no estaban preparados, no pensaban que el pueblo los iba a rechazar de esta manera tan contundente. Es más, si las reglas del juego hubieran sido verdaderamente transparentes, las reglas del juego de esta elección, si no hubiera habido tanto ventajismo para el gobierno, el margen de victoria de la oposición hubiera sido aún mayor. Pero vamos a decir que han perdido dos terceras partes, el gobierno no ha perdido dos terceras partes del Congreso. Yo creo que tienen que darse cuenta que ellos no pueden seguir de esta manera, destruyendo la economía del país y abusando de los derechos de los venezolanos. ¿Qué atribuye usted, señor Reich, quizás un poco el cambio, la modificación del discurso del presidente Nicolás Maduro antes y después de las elecciones? Antes, cuando escuchábamos decir que si ganaba la oposición iba a ir a las calles, que iba a haber caos, que iba a haber un gobierno cívico-militar, que si ganaba la oposición el país se convertiría en un desastre. Y ayer lo vimos decir que reconocía los resultados adversos, que claro que era una victoria de la contrarrevolución y de una guerra económica, pero son dos discursos sin duda distintos. ¿A qué le atribuye ese cambio en sus palabras? Mire, yo no creo que fue una conversión en el camino a Damasco. Yo creo que Maduro simplemente está reconociendo lo inevitable, que lo que él y los duros del gobierno actual en Venezuela querían, que era que las Fuerzas Armadas los mantuvieran a ellos en el poder por la fuerza. No importa cuántos venezolanos murieran, eso no ocurrió. Y si estos informes que estamos escuchando, con el cual ustedes comenzaron este reportaje, que las Fuerzas Armadas se rehusaron a salir a la calle, a matar a venezolanos para mantener a Maduro y a Diosdado y a sus secuaces en el poder. Y si eso es verdad, las Fuerzas Armadas de Venezuela se merecen mucho respeto. Muy bien, le agradecemos a Otto Reich, quien fue subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, por habernos acompañado esta noche aquí en el informativo de NTN24. Muy amable por su tiempo, señor Reich. Una buena noche para usted en Washington. Gracias, gracias por la oportunidad. Muy amable, buenas noches.